Seguimos atentos si les ha entrado algo de hambre porque nos vamos a esta cuarte de huerva. Nos van a preparar pescado, en concreto bacalao, un plato propio de la Semana Santa. Laura, cuéntanos. Muy buenas tardes a todos, Alba. Pues aquí estamos con Óscar Ferrandez, que no Fernández. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Que es el cocinero del restaurante El Juncar. Y para prepararles a ustedes un plato que se llama, corrígeme si me equivoco, Óscar, ¿eh? Lomo de bacalao fresco confitado en aceite de guindilla con calzots en dos texturas. En dos texturas, correcto. Eso de en dos texturas luego explicaremos porque tiene su motivo. ¿Qué ingredientes necesitamos? Pues para una comida de una sola persona, por ejemplo, este lomo de bacalao de unos 400 gramos más o menos nos vendría bien. Y le pondremos también 10 calzots de tamaño medio, unas cuantas guindillas para confitarlo, también un poquito de nata o crema de leche, pimienta 5 bayas, un poquito de sal, también tenemos un poquito de ajo y aceite le pondremos. Y para la salsa le añadiremos también fumet blanco, que el fumet blanco es pues caldo de pescado, señoras y señores, de toda la vida. Entonces lo primero que vamos a hacer, Óscar, es confitarlo. Vamos a confitar el bacalao en aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Que lo vamos a hacer de la siguiente forma. En una tartera, como ven ustedes, de las de toda la vida. Equilicua. La tartera de barro siempre sale más bueno, decían las abuelitas. Sí, que el sabor cambia. Ahí está. La piel la pondremos hacia abajo, ¿vale? Porque tampoco nos interesa mucho después en el plato. Añadimos el aceite. Qué bonito el color, ¿eh? Aceite puro, puro del Bajo Aragón, ya ves tú. Muy bien. Luego pondremos unas bayitas de pimienta. Y esto lo que hace es darle, porque se podría confitar solo con el aceite. Se podría solo con el aceite, lo que pasa es que daría un poco más sosillo. Entonces le ponemos la pimienta para que le dé un poquito de sabor, lo que es la guindilla, para que le dé el toquecito de picante. ¿La guindilla solo una? Yo le pongo solo una. También a gusto. Si a la gente le gusta más picante o menos picante, pues adelante. Un ajito, que lo machacaremos un poquito con la mano. ¿Y esto por qué se hace con el ajo así? Pues para que entre más el aceite y suelte más el sabor y los aromas, etcétera, etcétera. Y luego, por último, añadiremos un poquito de sal. Un poquito de sal, muy bien. ¿Esta es en escamas? Esta es en escamas. Pero puede ser normal. Puede ser normal. La pongo en escamas para que se vea mejor cómo la he hecho. Por la imagen, ¿no? Por la imagen, la imagen. Y luego nos lo llevamos ya al fuego, pues ya a confitar. Y en el fuego, señoras y señores, tienen que tenerlo ustedes a un fuego más bien bajo. Todo tenemos que decirlo, porque los profesionales de la cocina suelen preferir el fuego a la vitrocerámica, pero para confitar es más fácil en vitrocerámica. Es más fácil en vitrocerámica porque la temperatura se puede mantener constante. Regulando con el número, pues mantenemos al 4 o al 5 siempre que el bacalao no llegue a hervir. Y así confitaremos de una manera correcta. Correcta, correctísima. Pero nosotros aquí lo vamos a hacer igual de bien que en una vitrocerámica. Lo vamos a dejar 40 minutos, una horita más o menos. Exactamente, entre 45 y 55 minutos, a fuego bajo medio. Que no llegue a hervir nunca. Que no llegue nunca a hervir, para que no se rompa demasiado el bacalao y luego las lascas se deshagan mucho mejor. Pues ya ven ustedes que este cocinero tiene todas las respuestas. El plato, pese a la elaboración costosa del confitado, es muy sencillo, lo van a ver ustedes. Pero mientras tanto, igual lo que no es tan sencillo, lo vamos a ver en Camporrels. Porque nuestra compañera Marta está allí con las manualidades que han ido haciendo todas las mujeres del pueblo. Sobre todo Password. Marta, muy buenas tardes. Y seguimos aprendiendo. Dejamos las agujas y cogemos el tenedor, el cuchillo, las ollas, todo lo que necesitáis para hacer ese bacalao. Laura. Buenas tardes otra vez a todos. Salva, pues hemos puesto el bacalao a confitar y ahora seguimos con el puerro. Que hemos dicho que van dos texturas. Correcto. Ya van a ver ustedes por qué. Pero esta textura concretamente es simplemente trocear y saltear. Exactamente. Picar un poquito para saltear con un poquito de aceite. Y luego lo terminaremos con un poquito de fumet de pescado y un poquito de crema de leche para hacer una crema que será una de las dos texturas. Oye, pero qué bien huele este calzote. Ya te digo, es un calzote. Ya queda poquito, ¿no? Queda poco tiempo ya del calzote. Quedan tres o cuatro semanitas aquí en el restaurante nuestro menú calzote. Y pues como te digo, tres semanitas o así ya termina la temporada buena porque se pasa el frío y entonces pues el producto ya no es el mismo. Claro. Con esto nos vamos a la sartén. Lo que hemos hecho ha sido poner unas gotitas de aceite en esa sartén que ven ustedes donde está poniendo el calzote. Oscar, lo que pasa es que para aquellos que a lo mejor no hayan tenido la oportunidad de probar a hacerlo en casa, porque el calzote tiene fama de ser casi siempre a la brasa. Entonces, ¿alguna idea, Oscar? Para aquellos que quieran probarlo y que a lo mejor no puedan porque no tienen una terraza con una chimenea. Pues como entendemos que en casa no se puede tener todo el mundo una barbacoa, una de las maneras que podríamos hacerlo sería en una sartén o en una plancha de estas caseras típicas de las que tenemos todos en casa, marcar el calzote por todos los lados, dándole una textura un poco crujiente y sería más o menos el mismo resultado. Y es bueno como guarnición también, ¿no? Incluso. Exactamente, también como guarnición. Es de la familia de las cebollas o de los puerros y entonces es un producto muy sano, muy saludable y la verdad es que tiene un sabor inconfundible. De hecho, visto así, casi podríamos confundirlo con el puerro también. Exactamente, se podría confundir con la textura, los anillos, etcétera, etcétera, es bastante, bastante, bastante similar. Y la brasa aquí es plato fuerte, ¿no? Me consta a mí que en el menú de esta casa lo de la brasa lo lleváis con primeros, con segundos, con todo. Exactamente, aquí en el restaurante lo que más trabajamos normalmente es la brasa, todo tipo de carnes, ternascos, solomillos de cerdo, solomillo de ternera, entrecots de primera calidad, hacemos verduras a la plancha, brochetas, bueno, un sinfín de productos, todos elaborados en nuestra brasa de encina y la verdad es que nos diferenciamos básicamente por ese motivo. No está mal, ¿eh? Nos acaba de desplegar aquí sus virtudes, Oscar, y la verdad es que no nos ha sentado nada mal ninguna de las opciones. ¿Siguiente paso? Pues ahora ya añadiríamos un poco de fumet blanco, fumet de pescado, ya que trabajamos con un producto que es el bacalao, pues le ponemos un poquito de fumet, lo dejamos reducir un poquito, que las sales y los aromas se concentren un poco y en cuanto ha empezado a borbotear, le añadimos seguidamente la crema de leche. ¿El fumet blanco, para aquellos que se lo estén preguntando, se diferencia en algo del tradicional galdo de pescado? No, sinceramente es una terminología que empleamos en cocina, tenemos el fondo oscuro, el fondo blanco, el fumet de pescado, el caldo de ternera, es una terminología que empleamos los cocineros. Hay hechos unos afrancesados, ¿eh? Básicamente, de ahí viene todo, sí, 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 sí. Muy bien, pues esto solo tenemos que dejar que reduzca un poquito, mientras tanto quizás lo que podríamos hacer es la segunda textura del puerro, o sea, perdón, del calzot. Vamos para allá. Lo único que haríamos sería encender el fuego, que la plancha estuviera bien, bien, bien caliente y lo único es añadir un poquito de aceite de oliva. Vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva, lo cogemos aquí de la recámara, muy bien, ese aceite de oliva. También es virgen extra. Virgen extra del Bajo Aragón, por supuesto. Y una vez está la plancha bien caliente, lo que haremos será marcar el calzot por todos sus lados. Vamos allí con el calzot, qué bueno, qué bueno, porque la forma tradicional, es verdad que los catalanes, que son un poco los precursores de este producto, lo suelen cocinar en Texas, ¿no? Lo cocinan a plena llama, se hace una llama de fuego, normalmente se hace con sarmiento, con sarmiento de vid, y en plena llama se pone el calzot con su piel, se quema, la parte exterior queda toda tostada y quemada, y luego se coge por la raíz del bulbo, se estira y la parte que queda más tierna se unta en una salsa que se llama romesco, de la que tuvimos hablado antes. Nos encanta la salsa romesco también. Es una salsa tremenda, que tiene muchas utilidades, pero bueno, eso para otro día. Y luego se come untado en esta salsa. Muy bien, muy bien. Oye, Alba, ahora te estoy dando envidia, ¿verdad? Hombre, desde el principio. Te gustaría estar aquí para merendar. Hombre, no lo hemos comentado, pero este plato, siendo que se trata de lomo confitado, perdón, lomo de bacalao confitado, es una buena propuesta para la vigilia. Es un plato puramente de vigilia. Son estos días que la gente lo mira un poco más a la hora de hacerse el menú diario. Estos días de Semana Santa, en los que por la tradición procuramos comer un poquito más de pescado, pues es una buena solución. También puedo decirte que podemos cambiar el bacalao por cualquier otro tipo de pescado blanco, por ejemplo, una merluza, un rodaballo, no sé, mil infinidad. ¿Cómo está de precio ahora el bacalao? Pues el bacalao no está muy caro ahora mismo, no sé si estará en unos 6,80 euros más o menos el kilo, por ahí, por ahí, por ahí. Bueno, más o menos susceptible de compra para casi cualquiera. ¿Cómo lo tenemos esto, Óscar? Pues ya lo tenemos para emplatar ya. Muy bien, pues nos vamos a ir a emplatar, vamos a dejar que Óscar vaya trayendo las cosas y mientras tanto yo les voy a presentar a ustedes, porque conocen al cocinero, pero vamos a hacer pasar por aquí al propietario de este negocio que es Hans Volte. Creo que lo he dicho bien, Hans. Sí, sí, Hans Volte. No es de Gea de los Caballeros, ¿no? No, ni de Cuarta. No es, tampoco es de Teruel, es holandés. Holanda, sí, 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 sí. ¿Y qué hace un holandés cocinando puerros aquí en Cuarte de Huerva? Pues es un mezcla bastante bien, diferente, y he venido por amor y me he quedado aquí. Vino por amor, qué bonito, ¿eh? ¿Pero por amor al trabajo o por amor de amor? Por los dos. Por amor de aragonesa, ¿no? Por los dos, y me gusta mucho esa aragonesa, entonces, ¿qué me he quedado aquí? Este que le tratamos bien, ¿eh? Ajá, si le tratamos bien, está a gusto el hombre. Muy bien, muy bien. ¿Cómo definirías a los aragoneses? Abiertos. Eso es importante, ¿eh? Cabezudos. También es importante para saber qué cosas. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos a ver cómo emplatamos esto. Pues pondremos una camita con los calzots que hemos marcado en la plancha, que será una de las dos texturas. Muy bien. Hacemos una cama. Ya vemos que está allí también al lado del bacalao ya confitado con ese fuego bajito, 40 minutos, una hora. Esos 40 minutos que le hemos dado. Y ahora lo que vamos a hacer es coger este mismo lomo. Qué buena pinta, ¿eh? Esto tiene todo el aspecto de deshacerse a la mínima. Esto sale en unas lascas que son tremendas. Muy bien. Hacemos el ajito. Y ahora... Y por último, cogeremos la segunda textura, que es la crema de calzots que habíamos hecho con el fumet de pescado. Lo que hemos dejado en la sartén, pero triturado. Exactamente. Para adelantar un poquito de faena, pues ya lo tenemos aquí un poquito triturado. Y lo que haríamos sería napar, que es otra de estas palabras famosas francesas. Pues nada, señoras y señores, nosotros vamos a probar, aunque no sea viernes de vigilia hoy, este plato. Encantados de haberse lo enseñado a ustedes. Hombre, claro que sí. Y además muy sano y muy rico, muy propio de Semana Santa también. Nos dejamos probándolo. ¡Gracias!